Informe 893-879 del ciclo lunar actual. Últimas transmisiones del subsector Aurelia, archivadas hace 43,6 años. Por orden de la Santa Inquisición, el subsector es condenado al Exterminatus. La flota enjambre emerge por todas partes. La flota del Exterminatus se va. Se intentó la defensa, pero las fuerzas imperiales estaban acabadas. Las bajas de la Guardia Imperial llegaron al 94% antes de la retirada. Bajas entre cuervos sangrientos leales 100%. Se negaron a retirarse. De la oscuridad entre las estrellas, fluye una marea de pesadillas vivientes. Su sombra siembra el terror a las civilizaciones. Su hambre es la muerte de los mundos. No conocen el odio, el miedo o la compasión. Solo el deseo de cazar y devorar. Son el enjambre. Son el monstruo y la garra. Son los tiránidos. Y el simple hecho de enfrentarse a ellos en batalla es matar o ser consumido. Ya que son los depredadores definitivos. Y ahora, los habitantes de la galaxia se han dado cuenta de la escala de amenaza que representan. Parece ser que no pueden ser detenidos. ¿Esto significará nada menos que la extinción de toda forma de vida? Para ellos, el hombre no es más que una forma de vida ineficaz y primitiva. Algo que consumir y convertir en algo superior. ¿Acaso la humanidad correrá el mismo destino de las demás galaxias y de millones de especies inteligentes desde tiempos inmemoriales? Sus muchos ojos están fijos en una galaxia rica en vida. Esta es una marea de muerte. De horrores cuyos miembros han evolucionado únicamente para matar. Tal parece ser que no hay escapatoria de su abrazo de muerte. Ya que ellos son el depredador intergaláctico. Son bestias no nativas de nuestra galaxia. Y han llegado hasta ella viajando ahí donde el tiempo y el espacio conspiran para mantener a las galaxias separadas por distancias inconcebibles. Los tiránidos han cruzado este vacío durante muchos milenios. Por motivos que se desconocen hasta alcanzar al borde del Segmentum Majoris. Pero, ¿quién podría saber con seguridad que lleva a una raza entera a embarcarse en un viaje de tan épicas proporciones? Incluso, hay quien especula diciendo que los tiránidos están huyendo de una amenaza aún peor que ellos. Ya sea alguna catástrofe a escala galáctica o el acoso de otra raza alienígena. Y, se han arriesgado a surcar la negrura del espacio entre las galaxias para escapar de la extinción. Sea cual sea la verdad, está claro que soportar una travesía de tales dimensiones debe de haber requerido una determinación y una energía inimaginable. Durante los eones que ha durado su periplo, los tiránidos han dormitado en un estado de hibernación. Ahora, por fin han llegado a nuestra galaxia y se han despertado con toda hambre. Los tiránidos son el enjambre galáctico que consume todo a su paso. Su amenaza es tal que un planeta desprotegido puede ser infestado y despojado de toda su materia orgánica en cuestión de semanas o días, sin siquiera frenar el avance de una flota colmena. Además, todos los organismos tiránidos son sinápticos. O sea, reactivos psíquicamente y cada criatura tiránida dentro de una flota colmena obedece las órdenes de la flota colmena y a la vez esta flota obedece un superorganismo superior. Esto permite que los billones de seres que componen las flotas colmenas se comuniquen y organizen instantáneamente en una escala asombrosa. Además, una flota colmena viaja en grandes grupos conocidos como enjambres. Esos poseen criaturas especializadas para destruir y consumir una amplia variedad de formas de vida. Durante siglos, los magos, biologistas y el ordozenos del imperio han buscado dar sentido a la amenaza tiranida. Con la galaxia ahora en la tercera guerra tiranida y con la humanidad ya con experiencia de liberar muchas batallas con estos senos, aún esto no es suficiente y permanecen desconcertados y horrorizados en igual medida. Ya que estas criaturas viven una vida realmente simbiótica, fusionándose unos con otros hasta el punto de no saber hasta dónde llega una criatura de estas, ya que donde acaba una, empieza otra. Así pues, estas bestias llevan armas vivientes. Literalmente, estos son expansiones de su propio cuerpo. Son máquinas del terror, completamente adaptados para matar. Es por eso que la tecnología tiranida es completamente biológica, y mucho más avanzada que cualquier cosa que la humanidad haya encontrado en sus largos milenios de conquista imperial. Estas bestias están blindadas con placas quitinosas y poseen defensas naturales con habilidades camaleónicas y naves de transporte. Incluso sus naves son todos seres vivos, muchos de los cuales toman la forma de simbiontes grotescos. Incluso la munición disparada por las armas tiranidas es igualmente orgánica, ya sean voraces escarabajos con coraza de quitina, gotas de ácido concentradas, bioplasma o bestias esquirladas que perforan armaduras o crean erupciones de bioelectricidad. Estas bestias crean desde cuchillas que roen la carne de sus víctimas, hasta esporas de toxinas, parásitos armados e incluso armas más extrañas. Los tiranidos muestran una capacidad infinita para transformar los mecanismos de la vida en la tarea de propagar la muerte. Toda raza está diseñada únicamente para destruir todo a su paso. Es por eso que hay algo que los controla desde lo profundo del vacío. Y esta es la mente colmena. La mente colmena es la que impulsa a las demás flotas. El tiranido avanza cada vez más hacia el núcleo galáctico. Es ahí donde a través de la red de control sináptica, la influencia de la gran mente se extiende a través de campos de batalla, mundos e incluso la inmensidad del vacío mismo. Donde quiera que las naves de las flotas colmena estén, la presencia de la mente colmena se mueve con ellas y les permite luchar con sincronicidad. Por eso, todos son parte de un todo mayor. Cada criatura que compone esta raza son una simple célula del cuerpo de un único superorganismo que se encuentra fuera de la galaxia. Aún así, cada flota de enjambre es autosuficiente hasta un cierto punto, siendo capaz de crear estrategias distintas y desarrollar criaturas únicas con las que dar casa a sus presas. De hecho, las reinas Norn son los tiranidos más importantes dentro de una flota, ya que si resultan heridos o mueren, los tiranidos no pueden reproducir su número a partir de la biomasa capturada. Como resultado, las reinas Norn solo se pueden encontrar en el corazón de las naves colmena tiranidas más grandes y mejor defendidas. De hecho, esta bioforma femenina es altamente inteligente. Además, el control sináptico tiranido es un vínculo psíquico que los conecta a la mente colmena. Este vínculo permite que los enjambres tiranidos piensen, perciban y actúen como un solo gran superorganismo, proporcionando una coordinación y un control casi perfectos dentro de una fuerza de invasión tiranida tan numerosa y extensa que de otro modo sería completamente incontrolable. Desde los organismos más pequeños que se alimentan hasta los microbios que descomponen la nueva biomasa, desde las formas sésiles enraizadas parecidas a la flora, hasta los enormes cardúmenes parecidos a zarcillos de las flotas colmena, cada organismo tiranido tiene un lugar dentro de la voluntad de la mente colmena, todos funcionando al unísono, coordinados por poderosos imperativos psíquicos transmitidos a través de la sensibilidad comunitaria tiranido. Situada dentro de esta red enredada, hay criaturas de sinapsis especializada cuyos cerebros, en poco más avanzados, funcionan como enrutadores psíquicos, autobuses y centros, coordinando y vigilando la cocofonía desenfrenada del poder cerebral colectivo de este gran superorganismo masivo que incluso es más grande que la mayoría de los planetas. Pero sin un control localizado proporcionado por estos organismos, el enjambre puede fallar rápidamente y algunas criaturas tiranidas pueden volver a comportarse como animales. Es por esto que las criaturas sinápticas que canalizan las órdenes de la mente colmena son en su mayoría potentes psíquicos individuales. ¿Cómo se hace esto sin llamar la atención de innumerables demonios del caos y las entidades depredadoras psíquicas de la disformidad? Esto es desconocido, pero lo que se sabe es que los tiranidos tienen una luz muy brillante en la madeja de miles de millones de individuos, y esto solo con lo que se alcanza a ver. Desde que la primera flota colmena tiranida fue encontrada, el número de estas bestias ha aumentado a un ritmo alarmante. Más y más flotas colmenas surgen del vacío, cada una de las cuales muestran adaptaciones nuevas y espeluznantes métodos de depredación. Empujan desde los bordes, conducen a través del plano galáctico y aplastan y destruyen todo lo que tocan. Además, la primera advertencia que tiene la mayoría de los mundos sobre el acercamiento de los tiranidos es la llamada sombra en la disformidad. Esto es como un sofocante banco de niebla metafísico. Su estática psíquica anula y ahoga comunicaciones astropáticas, dejando mundos aislados frente al enjambre que se precipita. Esto preocupa tanto a las mentes como a las almas, esparciendo paranoias, irrazonable y miedo. En cualquier caso, la sombra disforme genera miedo y pánico ahí donde llega, instigando un terror penetrante en las mentes de los defensores del planeta elegido como comida, sumiéndolos a todos en la desesperación. Y para las razas altamente psíquicas como los Aildari para los psíquicos del imperio. Es más, en caso de que un psíquico intente usar sus habilidades, la cacofonía cerebral empeorará todavía más con el sonido de más de mil millones de pensamientos de bestias agolpándose a la vez en su mente. Y a menos que tenga una psique particularmente fuerte, el psíquico caerá en una demencia incurable, en un estado semi-catatónico. Para el imperio del hombre, cuyos sistemas de desplazamiento y comunicaciones a gran distancia dependen de psíquicos especializados como los astrópatas y navegantes, la sombra disforme es demasiado mortífero. Simplemente el imperio queda privado de toda capacidad de pedir ayuda o de navegar, salvo por el espacio que lo rodea. Y así es como los mundos del imperio quedan fácilmente aislados del resto de la galaxia. Esto significa que, para cuando la sombra se despliega, ya es demasiado tarde y los planetas afectados solo pueden valerse por sí mismos para hacer frente a los tiránidos. Los tiránidos jamás se comunican con las demás razas. Pero, ¿por qué deberían hacerlo? Están por encima de otras formas de vida como la humanidad. Uno no puede razonar con los tiránidos ni rendirse ante ellos. Enfrentarse a ellos es una simple cuestión de supervivencia. Las naves colmenas se deslizan desde la oscuridad para alimentarse. Destrozan las plataformas de defensa y las naves de guerra que buscan contenerlos. Luego se instalan en órbita sobre los mundos que será su presa. Y ahí es donde comienzan a arrojar incontables billones de organismos guerreros para comenzar la caza. Al principio, las fuerzas de defensa más los láseres comienzan a rastrear las naves y destruirlas. Pero los monstruos comienzan a atacar desde el cielo. Entonces los aviones vuelan y comienzan a matar a los depredadores. En el suelo, los soldados ocupan sus almenas y desatan tormentas de fuego para reducir a los tiránidos. Sin embargo, a medida que atacan, ola tras ola no dejan de aparecer. Los cañones comienzan a quedarse en silencio. Los aviones que destruían a las bestias voladoras comienzan a caer. Luego, los motores de guerra y los cañones son destruidos uno a uno. Todo queda destrozado y finalmente son invadidos. Las últimas barricadas caen. Los defensores se convierten en presas que gritan y huyen bajo la influencia de las esporas tiránidas microscópicas. Incluso la biosfera del planeta se vuelve contra los defensores. Asfixiándolas con toxinas y disolviéndola en biomasa cruda lista para ser devorada. Solo una vez que la victoria esté asegurada, los tiránidos comienzan a alimentarse. Las flotas enjambres se mueven en formaciones conocidas como zarcillos. Estos migran a planetas habitados cercanos después de consumir todo el material biológico y orgánico de un planeta recientemente invadido para así reproducirse. A menudo, reproduciendo muchas veces más su número original. Además, una flota colmena como la del enjambre no invade un planeta para ganar territorio por un sentimiento. De hecho, la mente colmena ni comprende siquiera tales conceptos. Solo invaden para cosechar biomasa valiosa y calmar su imparable hambre. ¿Pero cómo hacen para ir de un mundo a otro sistema? Pues las flotas colmena viajan a una velocidad superlumínica, aunque nunca entren a la disformidad. En cambio, ellos usan el poder psíquico especializado de una nave colmena evolucionada selectivamente que manipula los campos de gravedad de los sistemas estelares para lograr un viaje más rápido que la luz. Esto es algo que muchos omiten y piensan que los tiránidos viajan lento, pero ahora lo aclararé. De hecho, las flotas enjambre no usan la disformidad, como dije. Sin embargo, la increíblemente rápida velocidad de avance de las flotas colmenas y la galaxia desmienta el argumento de algunos de que no poseen un modo de viaje más rápido que la luz. Si bien es cierto que los tiránidos se ven obligados a permanecer a velocidades sublumínicas mientras se encuentran dentro de los límites gravitatorios de un sistema planetario, son capaces de alcanzar velocidades superlumínicas cuando viajan a través del espacio interestelar. Esta capacidad es el resultado de una pequeña avionave tiránida clasificada por el imperio como un narval. A diferencia de la mayoría de las bionaves tiránidas, el narval está casi completamente indefenso y casi no posee armas biológicas y solo posee un caparazón muy delgado. Un grupo de espinas de monofilamento en la proa del narval le permite captar una amplia variedad de información sensorial, incluido un amplio espectro de señales gravimétricos y electromagnéticos. Usando estos sensores, esta nave puede detectar nuevos sistemas planetarios a distancias interestelares extremas. De alguna manera desconocida, hace uso de la propia gravedad del sistema estelar de origen y crea un corredor de tránsito de espacio-tiempo comprimido a través del cual el narval y otras bionaves tiránidas pueden atravesar distancias interestelares a muy corto tiempo. Esta forma de viaje deforma el espacio y no se puede utilizar cerca de fuertes fuentes gravitatorias, ya que abruman los sensores de navegación hipersensibles del narval. Como resultado, una flota enjambre debe usar formas más convencionales de propulsión basadas en reacción inducida biológicamente durante la aproximación a un nuevo sistema estelar. Es ahí donde se puede decir que son lentos, ya que incluso este viaje los hace demorar años para que lleguen a su destino. Si bien esta forma de propulsión en última instancia es lenta, es mucho más confiable que usar la disformidad. Sin embargo, la manipulación del narval de la gravedad de un sistema estelar a veces produce efectos secundarios no deseados. El mundo a donde se dirige sufre terremotos, erupciones solares, maremotos y otros desastres naturales producidos durante el intervalo durante el cual la flota enjambre está en transición a través del corredor de tránsito del espacio-tiempo. Pero esto no es más que beneficioso para la flota colmena. Primer contacto e historia. Además, el primer encuentro registrado entre el imperio y los tiránidos se produjo en el mundo de Tyran Primus en el año 745 del milenio 41 en las franjas orientales de la galaxia. Este fue el conflicto que vería a la humanidad poner un nombre a esta nueva amenaza. Es ahí donde vio el comienzo de la flota Behemoth joder el espacio imperial. Aunque algunos registros imperiales y también la de los Aydari de Yenden descubrieron una megaestructura tiranida en el sistema Tramed, en el mundo selvático de Siaphora en el milenio 35. Se dice que este edificio se extendió por todo el continente y proyectó desde su masa de quitina y tejido encefálico, una señal psíquica mega poderosa que lleva a los Aydari a una convulsión fatal. Además, el Ordocenos dijo que esta estructura y otras similares permanecen activos hasta el día de hoy, aparentemente para algún propósito aún no descubierto. Luego están los siniestros cuentos del sector Elican en el milenio 36, hablando de horrores alados que coinciden con la inteligencia del Ordocenos de la flota Ouroboros. Pero en el año 942 del milenio 41, Seafanskine en una misión en el mundo hielo de Nusquan descubrió tiranidos hibernando enterrados en el permafrot, aparentemente llevado al planeta por una nave colmena que se había estrellado en el planeta 7 milenios antes de cualquier colonización humana. Luego estos se despertaron, pero este finalmente fue derrotado. Sin embargo, la Inquisición estaba inquieta por el hecho de que los tiranidos habían desarrollado una presencia en la galaxia posiblemente incluso antes del comienzo de la era del imperio. En el año 993 del milenio 41, la flota Kraken también apareció, pero en lugar de atacar como una sola flota, se dividió en varias flotas más pequeñas, cada una de las cuales envolvió sistemas estelares completos antes de que llegaran los refuerzos. La peor parte de este ataque fue soportada por los guadañas del emperador y los lamentadores. El antiguo capítulo fue destruido casi por completo. Aunque la columna vertebral de la flota se rompió por sus derrotas en la batalla de Ichar IV por los Aildari de Iyanden, el costo para el imperio seguía siendo grande y muchas flotas se separaron para luego joder más el imperio. Luego en el año 997 del milenio 41, la flota leviatán apareció de la nada, debajo del plano de la galaxia, en el eje Z, y atacó desde dos puntos cortando grandes porciones de la galaxia de los refuerzos. Justo cuando parecía que las defensas del segmento solar se iban a ir al carajo, fueron distraídas por el imperio orco del sector Octarios. En los últimos días del milenio 41, la mayor parte de la flota leviatán se desplazó a consumir Val, el mundo natal del capítulo de los ángeles sangrientos. Los ángeles sangrientos llamaron a todos sus sucesores para la defensa del planeta natal de Sanguinius, pero el gran tamaño de la flota leviatán amenazó con abrumar a todos los astartes. Cuando la gran grieta abrió la realidad con tormentas disformes, devastó el sistema Val incluso cuando sus mundos se enfrentaban a leviatán. En Val mismo, la batalla entre los ángeles sangrientos y los tiranidos continuó, pero la flota leviatán que orbitaba Val fue destrozada por las tormentas disformes y fueron devoradas completamente por la disformidad. Los demonios invadieron la luna de Val, aniquilando una gran parte del enjambre invasor. Fue Cavanda el que se podría decir que fue de ayuda, ese es el némesis de los ángeles sangrientos, quien había determinado que él solo sería el responsable de la destrucción de los ángeles sangrientos. Es así como cayó Tyran Primus. Los exploradores imperiales descubrieron la primera pista de horror que pronto caería sobre Tyran. Al parecer, un censo de los mundos cercanos al remoto puesto avanzado de Tyran Primus descubrieron planetas enteros desprovistos de toda vida biológica. Ni siquiera la bacteria más simple sobrevivió en estas rocas desnudas. En verdad, lo que los exploradores habían encontrado eran los primeros mundos devorados por la flota Behemoth, después de su larga y sin vida instancia a través del vacío intergaláctico. Hasta ahora, solo había consumido mundos sin vida inteligente, ya que sus reservas se agotaron tras años de hibernación. Muy pronto, canalizaría la biomasa recién absorbida en vastos enjambres listas para comenzar la invasión. Sin embargo, los exploradores carecían del contexto para percibir el peligro implícito en este siniestro misterio. El puesto avanzado de Tyran siguió obedientemente presentando informes de mundos muertos y la advertencia no fue escuchada. Parecía que el puesto de avanzada de Tyran no iba a tener alguna oportunidad de prepararse para el ataque, pero sucedió algo de pura casualidad. Una nave de inspección que regresaba se encontró con una gran nube de objetos no identificados en el borde del sistema Tyran. Cuando esos mismos objetivos resultaron ser extrañas minas biológicas, la nave de inspección luchó para alejarse a toda velocidad. Logró advertir a Tyran Primus y unos días después comenzó la invasión. Comandados por el mecánicus Magus Barnack, el puesto de avanzada de Tyran Primus no fue presa fácil. El puesto estaba ubicado en una antigua cadena de islas volcánicas. La base fue fortificada para resistir las temibles tormentas y las bestias de los salvajes océanos de Tyran. No iban a ser fáciles de vencer, dijeron. Además, contaba con una importante guarnición de soldados del Adeptus Mechanicus y del Astra Militarum. Varios escuadrones de naves de combate y cuatro enormes láseres de defensa orbital fueron colocados en lo profundo de los hilos de Ceramita, infundadas en escudos de vacío. Estas enormes instalaciones estaban respaldadas por una formidable red de emplazamientos de armas y búnkeres de clase Proteus. Era una fuerza defensiva que había visto a Tyran resistir más de lo que le correspondía como los ataques de otros senos y herejes a lo largo de los siglos. Ellos estaban confiados que no iban a caer. Sin embargo, contra las embestidas de la flota Behemoth, las defensas del puesto de avanzada se encontrarían totalmente deficientes. Los láseres de defensa de Tyran abrieron fuego en el momento en que las naves alienígenas entraron en órbita. Durante más de una hora, los cielos azotados por la tormenta se vieron divididos por explosiones incandescentes, mientras los artilleros de la base se defendían desesperadamente de los invasores. Luego, justo cuando los sistemas de enfriamiento de los láseres de defensa comenzaron a brillar y a invasores se retiraron. El mago Barnack ordenó a su pequeña flota que hostigara a las naves que se retiraban. Pero esta estrategia resultó ser una locura. Al penetrar la nube de espuras que enmascaraba la flota alienígena, las naves perseguidoras descubrieron que menos de una docena de bionaves había sido destruida de una flota de varios de miles. Habiendo atraído a los cruceros lejos de Tyran, el enjambre cayó sobre las naves imperiales. La matanza que siguió fue terrible. Con los cruceros del imperio destruidos, la flota colmena regresó a Tyran Primus. Miles de tiranositos descendieron sobre el mundo, aunque las defensas láser destruyeron muchos, innumerables cientos más se estrellaron contra las mares. La defensa no fue suficiente y el mundo fue embatido en su totalidad en un solo día. Un rebosante mundo oceánico que alguna vez había sido hermoso había sido succionado. Cada trozo de vegetación y cada gota de agua fue consumida.